Aún su fanaticada de la música lo recuerda como Héctor el Father, pero ya hace varios años decidió dejar su fama y los lujos para llevar la palabra de Dios con predicación para Puerto Rico. Lisa Lugo conversó con Héctor Delgado y tiene detalles. Yo me encuentro con Héctor Delgado en el condado, es un ambiente de mucha paz, la verdad es que sí, y con Héctor Delgado que mucha gente todavía piensa en él como Héctor el Father. Y yo me pregunto si eso te incomoda, no te incomoda. Pues mira, fíjate, ya no me incomoda, yo creo que ese es el gancho que utilizamos para que la gente venga a ver a Héctor el Father, pero se encuentren con el hijo del Father. Me parece una manera maravillosa de atacar, vamos a decir, esa situación. Y es una manera también de que la gente se sienta más cerca de ti. Cuando tú decidiste tomar este camino, mucha gente dudó, pensaron que iba a ser enfímero o que no era honesto. Tú has demostrado que era para quedarte. Yo creo que sí, yo creo que con el pasar del tiempo he demostrado por mis frutos, la Biblia dice por sus frutos los conoceré, de que todavía Dios cambia a los hombres. Que lo que hizo con Saulo, que era un asesino, era un perseguidor de la iglesia, lo pudo hacer conmigo cuando choqué con la verdad que Cristo es Jesús. Y en algún momento tú tuviste esa duda, tú contigo. Pues mira, yo creo que esa es una de las cosas que más Satanás utiliza para que el hombre no se acerque al Señor. ¿Sabes qué? Yo siempre decía, no me voy a convertir porque yo sé que le voy a fallar a Dios. No me voy a convertir porque yo sé que voy a terminar traicionando a Dios. Y yo creo que eso es lo que Satanás utilizaba para que yo no me acercara a ese miedo de que no iba a poder serle fiel a Dios, pero para la gloria del Señor, ¿verdad?, con mis defectos y con mis virtudes, llevamos seis años enamorados de Jesús y predicando esta palabra al de arriba y al de abajo. La palabra es algo que la gente busca cuando está en problemas, cuando hay una crisis, pero también en esta época, cuando se acercan los días santos, la gente como que se cambia un poquito el canal y se conecta un poquito más. Ojalá fuese todo el tiempo que la espiritualidad estuviese, ¿verdad?, cerca de uno. Pero en este caso en particular, esta semana tú tienes como un proyecto especial. Sí, tenemos un proyecto del cual una campaña que se hará en Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección en el Templo Pentecostal del Pastor Gustavo Filpi en Carolina, que se titulará Mi Pueblo Perece, en lo cual estaremos predicando junto a nuestro hermano D. Junior Candelita, estaremos también cantando varias alabanzas y invitamos al público para que la gente entienda que lo que Dios hizo conmigo lo puedo hacer con ellos. Yo también me encontraba en depresión, yo también me encontraba con pensamientos de suicidio, me encontraba sumergido en el divorcio y perecía porque me faltaba un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que la Biblia dice en San Juan 15, versículo 5, que separado de Dios nada podemos hacer. Tú dices que tú perecías, tú entiendes que tu pueblo perece también. Hay un pueblo que está pereciendo, hay un pueblo que está pereciendo. Jeremías 2, versículo 13, dice, Dos males gachos de mi pueblo, me dejaron a mi Jesús, que soy fuente de agua viva y cavaron para ellos cisterna rota que no retienen el agua. Hay un mal que yo estaba haciendo, el mundo lo está haciendo, que estamos buscando los hombres, lo que solamente nos puede dar Jesús. ¿Cuál era el mal que tú estabas haciendo? El mal que yo estaba haciendo era que quería ser feliz por mi fuerza, quería construir mi matrimonio por mi fuerza. Cuando la Biblia dice en el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo creo que el mal que está haciendo el mundo es separarse del Señor. ¿Y cómo entonces tú le puedes decir a la gente que tu mensaje lo puedes traer a la vida de todos los días? Porque hay problemas serios en la realidad. Pues yo creo que mi vivencia le demuestra a ellos que se puede. Porque yo un día apliqué la Biblia en mi vida y me pasó lo que le pasó al ser mixta. Cuando dijo, el acercarme a Jehová me ha hecho bien. Este es un tema que podemos continuar hablándolo por mucho tiempo. En las Noticias a las 11 vamos a tener una conversación más larga con Héctor, así que no se la pierdan. Volvemos con ustedes al estudio.